No mames con que hoy está el evento de Freezer, wey. Ah, no, no está. Pensé que estaría, pero no está. ¡Ah, hijo de tu! Es complicado, Matavirat, pero vas a ver que van a salir. Ahorita te bloqueé, el vato. Yo soy el super chambeador legendario. Agudo que sí. El legendario chambeador Gin. ¿Quiere que raideemos a alguien? ¿Pero cómo es eso de raidear? Reacciona a los canales de los artistas. Chances si hacemos eso, Mónica. Vamos a checar reaccionando a Discord, pero al ratito. ¡Hala, verga! No mames, David. Está canico David, wey. Pero David sí es respetuoso, wey. Es que todavía no sale ese video. Ese video sale el lunes, wey. Pero el lunes sale un video bien irrespetuoso. Bueno, de gente bien irrespetuosa. Van a verlo, van a verlo. Les va a gustar. Envía raid. Ese envía espectadores a otro streamer. ¿Y yo por qué, chingos, voy a mandar espectadores a este streamer? ¿Qué ha hecho otro streamer por mí? Escribe raid y el nombre de streamer. Fíjate que tengo un copa que le gustaría hacer stream, wey. Chances si hacemos eso cuando él haga directos. Pero ahorita no, wey. Ahorita no. Yo me tomaría un tiempo indefinido para hacer más lore. Eso está bien, eso está bien. Wey, me encanta este Vegeta. Neta, tiene unos combazos. Un video grosero. No, no es un video grosero. Pero, bueno. Yo siempre soy un poquito grosero, ¿verdad? Pero no es grosero en ese aspecto. Es grosero en el sentido de que... El cabrón, wey. Se vio bien irrespetuoso. Bueno, los cabrones, wey. Porque hubo un chingo. No mames, wey. No puedo creer si le gano a Rabir, eh. No he hecho trampa ni una vez, wey. No he hecho trampa ni una vez. Si le gano, será victoria 100% limpia, wey. Neta. No mames. No mames, no me lo creo, eh. No me lo creo. No me lo creo si le gano. No me lo creo si le gano. A la verga, wey. Gané honestamente. Gané limpiamente. Wey, gané una partida honestamente. Sí. Perdóname, Iván. Perdóname. Es que me sale natural. Me sale natural. Antes lo censuraba el micrófono. Ahora ya no. Afortunadamente. Hola, Rascali. Hola, Drifus. Bienvenido. Bienvenido, Drifus. Gale, que lo diga. Oh, chingada. Rascali con código de creador y juega. Así es. Es que este pendejo, wey. Este pendejo. ¿Qué se le va a esperar? Wey, es que siempre me equivoco de botón. Quiero darle el alto impacto y le doy el otro. La bengala. A la verga. Esa falta de respeto. ¿Qué, wey? Ese pinche chingazo fue un cachotado, un mojolotero. No mames. Esa es, no. Wey. A ver, espérate. Dejame ver si así es. Rayo demoníaco. Es tocada de rafa. Ah, no, no es cierto. No es el mismo, eh. No es el mismo, no es el mismo. Pensé que era el de Piccolo. Pero no, es otro ataque, wey. Es una buena combinación esa que tiene superfada, eh. Muy buena, wey. Modo técnico, modo técnico. Muy buena, eh. La neta, la neta. Sí está muy buena esa combinación, wey. Venga, venga, venga. El poder de Jiren, wey. No mames. Me encanta ganar con este Jiren, wey. Me encanta. Es que es poderosísimo, wey. O sea, neta. Nada más lo sé usar por su última, wey. Si no fuera por su última y ya va a decir a verga yo. Pero sí ganó con este, wey. Con este. Buenísima. Creo que te demanda, wey. Las Cali usa 21 con bikini. ¿Qué más me gustaría que usara 21 con bikini? Es que me invento combos bien locos. Están muy buenos tus combos de superfada. A ti te dicen el combos locos. Una pregunta. Si tú fueras famoso, en algún momento te juntarías con los otros estímulos famosos. Yo digo que no porque te volverías rata como con gran, no sé. Pues mira, yo no me considero famoso así. Pero la neta no me gustaría juntarme con nadie en general. O sea. O sea, me gustaría juntarme con alguien que me caiga bien y ya. No es así de que si seas famoso o no. O sea, por ejemplo, el Juan Guarniz y demás. No me la te voy a juntar con ellos porque su tipo de humor. Es una banda ya establecida, me explico. O sea, no es de que digas, ay, me caen gorros. Sino que ya está establecido su grupito. Y yo soy lo incómodo que es de que esté un alguien nuevo, ¿no? Bueno, alguien nuevo que tú no invitas. O sea, entonces. No creo que sería algo placenteo para nadie, güey. Ni para ellos ni para mí. Pero no porque se me caigan mal o algo así. Sino porque pues yo soy... Yo soy como soy, güey. Soy, 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 soy un pinche antisocial. Pero lo reconozco, güey. ¡A la verga! ¡Qué buen combo, güey! Bueno, qué buen breaker. Muy buen aplicado. ¡Me encanta Pai Puján! No mames. Eso es imbloqueable, güey. ¡Qué bonito, qué bonito, güey! Me gusta mucho usar a Pai Puján, eh. ¿Es en registro de equipos? No, nada más. Es agregándome por Xbox. Es que no le sale al Sino... No le sale al Sino vs. Online. Ahorita yo te enseño. No te preocupes de eso. ¡Holy, CFBN! Luego puedes jugar con Saibaman. No pago con cabello. No me gusta el Saibaman. A ver, ¿me esperas? Porque estoy cargando aquí de forma lenta. Este güey es de la saga Saiyajin. Tenle paciencia. Tenle paciencia. Es de saga Saiyajin. O sea, nada más quiero que sepas que tú tienes pelo rosa y es pelo natural. Este güey usa un bisoñe, ¿ok? Este güey usa un bisoñe porque está pelón. ¿Sí le tienes respeto? ¿Le vas a tener respeto, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Te estoy preguntando. Bueno, Ale. ¿Sí le vas a tener respeto? O sea, respeto para los pelones, por favor. Gracias. Gracias. Gracias por tener el respeto. Ahora sí. Ahora sí vamos a pelear. Ahora sí vamos a partir de la madre pero con respeto. Con respeto, ¿eh? Con respeto. El respeto... El respeto es el respeto. Ahí te va. Es que se cree mucho porque tiene peluca natural, güey. El Nappa es pelo artificial, güey. Nada más por eso. No le tienen respeto al pobrecito Nappa, güey. ¡Hala, verga! Me aplicó la de este. Se hizo un choque de brazo, güey. No mames. Pinche Nappa, ¿por qué no la aplicas bien, güey? Ahora sí se transformó en Super Saiyajin. En el Super Nappa-jin. No mames. No, espérate. No mames. No, no cayó en la técnica secreta, güey. Interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord del canal donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas para que pueda salir en los videos. También que me puedes seguir en Twitch donde hago directos todos los martes y viernes. Ahí jugamos muchísimos juegos, entre ellos Fortnite. Y ya que lo mencionamos, de favor usa mi código de creador, el Rascali. En la tienda de Fortnite, eso me ayudaría muchísimo. Bomi sí se cuidó. Güey, el nombre de Bomi está bonito también, ¿eh? O sea, la neta, 21 y Bomi tiene nombre bonito, güey. Pinche NPC, güey, que no deja cargar a Austin. Pinche NPC, güey. Bueno, ni modo. Me toca contra... Me toca contra David otra vez. Yo al cliente lo que pida, güey. Ahí está el Super Kamehameha, güey. Venga, 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 David. Hay que hacer el sin respeto. O sea, no. Perdón, me equivoqué. Me refería... Me refería a no tener respeto en la pelea, güey. No, no el otro sin respeto. Es que es como el clip, güey. Es como el clip con el poli. O sea, a veces Rascali no se fije en las pendejadas que dice. Rascali cada vez más confirmado que sí es. Que no soy, güey. No, no soy. No mames. Se me olvida que eso no se puede cubrir, güey. Güey, ¿cómo regeneró la resistencia? David, güey. Ya no tenía resistencia. Y de la nada regeneró toda su resistencia. ¿Eso qué fue, güey? Tienes que decir, vi el directo y ya. Pensé que él se lleve más, más ruto. Oye, pinche, pinche bot. Yo que te hice, güey. Ahora vas a ver, güey. Ahora vas a ver. A huevo, güey. Nadie le gana a mi Rikun. ¡Ah! ¡No mames! Esa no me la vi venir, güey. Ok, ahora sí. Ahora sí me hiciste emputar, mija. No se vale que entre dos se madren a uno. Vas a pagar, mija. Vas a pagar. Pagarás. ¡Rikun! ¡A huevo! Espamear el Rikun, güey. Espamear el Rikun. ¡No mames! ¡Eso no se vale, güey! Ahora sí. ¿Cuál de los dos va a venir primero? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? Quiero verlos. ¡Quiero verlos! ¡No mames! ¡Los dos no se vale! ¡Trampazos! ¡Wey! ¡Pinche! ¡Pinche trampa! ¡Wey! ¡Fueron los dos! ¡Eso no se vale, güey! Llama al Poli para que se caliente. Ahorita, de hecho, estaba... Andaba trolleando al Poli, güey. Lo andaba trolleando. Porque ese güey ahorita está jugando en la Play. Que quién sabe qué. Que un juegazo en la Play. Pero el güey también andaba diciendo que cómo le mama el Starfield. Que todavía no sale. Pero que ya quiere decir que salga. Y yo le estaba diciendo... Pues sí, pero no va a salir en la Play, eh. Y ese güey... ¡Oh! Pues me vale verga. Yo también tengo la One. Digo, la Slayer y CX. Pero le dije... Sí, pero no va a salir en la Play. ¿Por qué andas, mami, mami, que juegas en la Play? No va a salir en la Play. Y así lo ando chingando un rato, güey. Este, este, este de Zambas tiene unos combos, güey. Neta. Está impresionante, güey. Güey. ¿Cómo puede ser que un NPC tenga tan buen timing? Güey. Güey. Güey, este no es NPC. No me digas mamadas. Este, güey, no es NPC. Se echa mejores combos que yo, cabrón. ¡No mames! Güey, ¿qué pedo con el NPC? Hijo de su puta madre. ¡Ya, por favor! No, hijo de tu pinche madre. ¡Ya muérete! ¡No puede ser fácil esto, güey! ¡Ya! ¡Muérete, pendejo! ¡No mames! ¡Ya! ¡Ya, la verga! ¡Ya! ¿Quién se atravesó, puta madre? ¡Ya! ¡Ya muérete! ¡Ya! ¡Ya! ¡Muere! ¡Hijo de tu puta madre que te mueras de una puta vez! ¡Dame chance, güey! ¡Dame chance! ¡Dame chance de respirar! ¡Ese pendejo! ¡No se moría, güey! ¡Con nada! ¡No mames! Los NPC de combatantes están pesados. ¡Pues para ellos no! ¡Para mí sí, güey! ¡Yo no sé por qué! ¡Se lo andan papeando! ¡No mames! ¡Escuchan hasta los bundes de control! ¡Me pegó a mí! ¡Es que te atravesaste la vida! ¡Te atravesaste! Todavía hay momentos donde el enemigo se tiene un rato de... Esto sí tiene que ir para YouTube. ¡Vamos a ir para YouTube! ¡Abox! ¡No, güey! ¡Me rimas de lo que debería! ¡Estuvo bien! ¡Estuvo bien! ¡Para eso es el directo! ¡Para que se ríen un rato! ¡Ay, no! ¡Vamos a trolear a Superfava para terminar rápido esto, güey! ¡No mames! ¡Ese puño no lo debería tener Black, güey! ¡Ese puño no lo debería tener Black! ¡Ah, güey! ¡Espérate! ¿Dónde está el otro? ¡No te puedo localizar! ¡Pérate! ¡No te había localizado, cabrón! ¡Ah! ¡Venga! ¡Venga! ¡Aaaaaaah! ¡Volete! 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 ¡No! ¡No se murió! ¡No mames! ¡La tenía y la dejé ir! ¡Pincho juego culero! ¡Volete!